Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Ey, que pacha, aquí en otro vídeo Reacción, capítulo Cuatro Tres Es el cuatro, ¿no? Bueno, es el que habla de Karoji Vamos a ello Tampoco me voy a estar aquí el cuatro o tres Vamos a ver qué tal esto Parece que no se está leyendo eso Está leyendo Hasta el otro día Después de ahí va directo al servicio comunitario No se queja Pero sus decisiones Y aceptó sus consecuencias Oye, el brother me entrenó Es que estoy en probatorio Y estoy tranquilo siempre Pues en verdad Pongo a dormir al que sea Soy bien rápido Yo empiezo a trabajar en mi carrera ya Desde que salí Entrevistas, esto, lo otro Qué pena que no empezara Con esto de las reacciones Cuando sacó Rara hasta la muerte Qué pena Reaccionar por primera vez La quiero beber Coliseo y teatro Como que fue bien raro Yo no fui ni para discoteca Cuando yo salí O no volví a cantar una discoteca Cuidao el copi Cuidao el copi Cuidao el copi Cuidao el copi Joder, ya tiene que ser Cuidao el copi Durante el periodo de probatoria Apostamos en grande Y mucha gente nos decía Usted es tan loco ¿Cómo se van a arriesgar A tirarse por un coliseo tan grande? Si no se vende Van a lucir mal Pero el resto es historia Míralo Ahí la madre que no llore por Dios Literalmente todos los días tenía algo que hacer Tenía trabajo Y como se me estaba yendo de bien Y lo grande que yo me estaba convirtiendo Pues tenía que meterle vellago ¿Entiendes? Pues no iba a desperdiciar esa oportunidad ¿Entiendes? Pero también fueron tres años sin trabajar ¿Entiendes? Sin estar en nada Airsoft Y lo de dispararse con los... Podemos venir a lugares así Hacer algo que nos gusta de verdad ¿Entiendes? Sin salir lejados ¿Qué diablos tambores? Esto es mío aquí Tío, estoy flotando y... Ayer retengaste Ayer retengaste Ayer pon el tuyo que no tienes graduado ¿Graduado de dónde? No tienes graduado si te pasas aquí metido ¿Vale? No tienes graduado Me has asustado a mí Hablo cabrón, súper graduado Tienes que azotar primero al que esté en el otro lado Si no te van a dar a ti, ¿entiendes? Y pues algo... Yo lo hago como un deporte Fíjate Mucha gente lo puede mal interpretar ¿Entiendes? Pero yo lo hago como un deporte Yo hice eso pero con el paintball ¿Tú no lo tienes? Este es el dosama, baby Espérate, bro Que era este chaleco que me dejaron Pa' que me partan Me falta el respeto bien cabrón Estos cabrones están y dios de locos, bro Es de parte y parte Pero no están de parte Ahí mismo es que te voy a disparar Pa' que se te rompa A ver, bien, bien Cuéntame algo más de la vida de Anuel Cuéntame algo más Vale, bien El montaje bien El montaje bien Bien, bien, bien Esto, esto sí Nosotros hacíamos unos torneos aquí Que se llamaban NBA Y los broles de uno era dueño de un equipo Entre nosotros mismos El otro era dueño de los otros Entre tantas delincuencias y todo Eso era lo más positivo que teníamos Pa' ese tiempo ¿Entiendes? El deporte Por eso es que Jim Ravion Somos tan amantes del deporte Y terminamos comprando un equipo De superior, ¿entiendes? ¡Vamos! 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 ¡Ay, coño! Capitán de Arecibo Ganaron, ¿no? Juraría que ganaron la competición La última vez Lo vi hace unos meses, creo Fueron campeones El equipo de los capitanes de Arecibo A ustedes jóvenes empresarios puertorriqueños Comenzó su línea de ropa desde la prisión Y desde ese momento Él comenzó a ser un hombre de negocio Es bien inteligente para proyectos Que tienen que ver con marketing Para hacer un lớp en Europe Y el partido ¡Vamos! 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 Buscando a los mejores peleadores callejeros que existen en el mundo. Gracias a él, pero en medio de la oportunidad, pues, toda la ropa y los outfits van a ser reales hasta la muerte, ¿entiendes? Y es la colaboración y la unión perfecta. Yo creo que Anuel no tiene un límite. Él va a seguir trabajando en la música y en cosas que no tienen que ver con música. ¡Qué susto! Quiere que me vean cobrado dinero. Yo me fijo en mi carrera, así que veo que ya la ve con Chaco. No, ya tú sabes el nivel de cuánto gustaba antes. Nosotras un tema con Shakira, Enrique Iglesias, Romeo Santos. El más es que me disfruté, ¿entiendes? De hacer el tema, el video, y todo fue con Romeo Santos. Pues yo cliqueo con el video. La voy a tener que... Su novio la dejó y no quiere ver a... ¡Echa en el tope del mundo en ese momento! ¿Cómo? Estamos juntos, ¿entiendes? Ya no como cuatro meses. Cuidado sí cuatro meses y medio y nada, claro. Ay, yo me acuerdo de esto. Es que en el mismo capítulo ya lo dejan. Ni nada de la relación, ni mala comunicación, ¿entiendes? Estamos bien, pero eso es que ella tomó su camino, yo tomo el mío. Ese tiempo, el día que me iba a cantar, que esto, que me dejé de caro, que todo ese momento fue el más duro, ¿entiendes? ¡Hostia, me contagié dos! ¡Qué temazo, cabrón! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Tío, no me siento bien! ¡Temazo, cabrón! Que nunca se sacó en Spotify, me lo metí yo... Bueno, no me lo metí, me voy a decir que no me lo metí. No me siento bien... Pero creo que tiene copyright, aunque no esté metido. Cuidado. Estaba haciendo mucho dinero, todo el mundo está feliz, complaciendo a todo el mundo, pero yo no estaba haciendo feliz, entiendo. Puedes tener mucha gente alrededor tuya, todo el lujo, el dinero, pero muchos artistas sienten un vacío. Y es que con esa base no puedes fallar, tío. Es que esa creación de mí no es buena. Que tú eres tan famoso y tienes que trabajar tanto, pues ya que el diario se te convierte en eso también, ¿entiendes? Se te hace bien difícil salir a comer con tu hija y que nadie te joda pedirte una foto cuando tú estás comiendo, cuando tú... Hacer cosas que hace la gente común, ¿entiendes? Que a un niño son los que lo lleven. Pero ya ni vendo droga, ahora estoy aquí en los Grammys. Gracias a Dios siempre por todo, no hay imposible en la vida, con fe y con Dios en el corazón. Gracias. Álvar, felicidades. Terminó la probatoria. Se me acabó la cabrón una probatoria, en verdad. Estaba leyendo los comentarios arrebatados y la gente lo que está diciendo es que ustedes tienen un barquilleo, cabrón. Vamos a prender la calle en fuego y vamos a romper la calle con los de siempre. Si no lloraste conmigo cuando me caí, no pretendas reírte conmigo. Lo que pasa es que el caserío a mí me hizo un hombre. Y cuando... Lo de siempre, lo de siempre. Va a hablar de lo... Va a hablar de... Las leyendas nunca mueren... Antes de los dioses, ¿no va a hablar de los dioses? Bueno, esta no sé si entró en las leyendas. Creo que no. Fue perfecto, entiendes, pero si no, yo no sé ser el hombre que soy ahora. Mucha gente cree que Anuel está en el tope de su carrera. Están equivocados. Anuel solo ha dado un 20% de lo que va a pasar con la carrera de él. Pues ojalá sea verdad eso, ¿qué dices? No se sostiene de un tema... De todo, como artista... Y ahora viene Gaby Music. Y eso él lo tiene para mí, por eso es especial. Él ha trascendido. Obviamente lo catalogan como... Gaby Music. Siempre igual. A mí esa canción me gustó, pero no lo pego mucho. Nunca tuve carro, entiendes. No tenía chavos para comprarme. Siempre los veía así en los videos y eso. Es que luego sacó otra súper rápido, creo. Yo creo que ahora viene una temporada bien positiva. Tiene mucha música. Él ha estado grabando muchísimo. Y nada, es una carrera... Parece un capítulo final, ¿no? Este es el último capítulo. Yo creo que hay un capítulo de Las Leyendas Nunca Mueren. ¿Sabes? Va. En 10 años, 20 años, viene un artista... ...de especial, like that. It's a once in a lifetime type stick, you know? Si lleva a mí en serie, en serie, en serie... ...y vas a estar aquí y vas ya... ...y vas a seguir preparando para alguna... ...tendro a medio mes. Lleve. ¿Tiene un palo esta canción? ¿Es genial? ¿Tiene un palo esta canción más asesinado? No sé si va a haber más, eh, gente. No sé si... Creo que no he visto lo del siguiente capítulo. En el siguiente capítulo... No he puesto nada de eso. Creo que se ha acabado ya, gente. Pues qué mierda. Espero que os haya gustado. No sé si habrá más. Si malos relacionamos. Si no, pues ha estado bien. La verdad me ha gustado conocerlo un poquito más. Y está bastante interesante, joder. Y que lo den en YouTube... ...eso es de agradecer. Comentarios, leen para los ritmos. Suscríbanse si se la piensan. Si me siguen en Twitter, Instagram, Twitch... ...y no vemos la siguiente foca de relación. Les quiero un besito. Nos vemos. Hasta luego.